Nací en Lota hace exactamente 57 años atrás, hace 50 que llegamos a Coronel junto a mis padres, estudié en la enseñanza básica en el Colegio San Juan de Lota, la enseñanza media en el Liceo Antonio Salamanca Morales. Trabajé en diferentes actividades, terminé siendo un ferretero, tuve una ferretería en Coronel donde di trabajo a mucha gente en la comuna de Coronel, donde gracias a Dios me fue muy bien. En el año 2000 fui el primer concejal de historia de la comuna de la Alianza, fui presidente de la Cámara de Comercio en 10 años, soy el primer alcalde de la Alianza en nuestra querida comuna, soy independiente de la Alianza, mi partido se llama Coronel y represento y quiero seguir representando a los 120.000 habitantes. Gracias a un equipo técnico profesional, no político, porque yo no tengo equipo político, al equipo técnico profesional hemos logrado traer en su yesto, en recursos, al día de hoy cerca de los 450.000 millones de pesos, más que los últimos 40 años. Quedan muchas ideas y proyectos en carpeta, proyectos que nosotros hemos gestionado y nosotros hemos conseguido el recurso. Si alguien piensa o dice que alguno, siquiera un proyecto de lo que hemos ejecutado con estos cuatro años viene de antes, es una mentira. Yo eso te puedo confiar. Y por eso yo creo que merezco una oportunidad, merezco que la comunidad me dé la posibilidad de estar un segundo y último periodo como alcalde de la comuna de Coronel, para seguir apoyando a los sectores que todavía no hemos llegado con toda la ayuda necesaria que ellos requieran. Tenga fe en Dios y confíe en este alcalde que le ha demostrado que tiene las competencias, el compromiso que gestionan. Confío en que nuestra gente nos va a respaldar, porque repito, le hemos demostrado que estamos comprometidos con la comunidad. Con desarrollo, fe y honestidad, y mi compromiso es contigo.